Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo se hace un arnés estilo militar, estilo marín. Es algo que me ha enseñado John del club South American Explorers Club. Bueno, primero se coge la cuerda y se le da tres vueltas. John lo hace para el otro lado porque es diestro, pero yo lo estoy haciendo a la izquierda porque soy zurdo. Bueno, entonces hacemos como tres pases y más o menos tenemos en cuenta que después de dar estas tres vueltas, las cabos vayan a lo largo de mis piernas. Entonces ahora levantamos un poco la pernera para que no tire de los nuts, como dice John. ¿Nuts? Sí, sí. Mucho. Y venimos aquí, lo pasamos por arriba, hacia abajo, ¿no? Y venimos hacia aquí. Ya, ya, ya. Y hacemos lo mismo con la otra pernera. Pasamos por abajo, al llegar aquí, pasamos por arriba, por encima, hacia atrás y traemos hacia adelante. Bien, ahora, lo que tenemos que hacer aquí es como una especie de nudo de este estilo, nudo tipo as de guía. Algo como esto, ¿no? Algo como esto, ¿eh? Yo. Y luego aquí también. Esta es la parte más complicada. Por favor, os pido que prestéis atención. Esto se hace un nudo típico. Esto es un 8, ¿no? Sí. Se ve claro, ¿no? No, 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 correcto. No, correcto. Ahí. Ahora, por favor, no, enseña aquí. Y... No, seguridad. Esos son de seguridad. Nudos de seguridad. Muy bien. Ahora veis perfectamente el estilo de nudo. Y si yo tuviera aquí un... Un... Sí. Un mosquetón. Aquí pondría la cuerda y estaría perfectamente sujeto. Y como veis, tenemos un arnés... Otro, otro lado. De 4 dólares en vez de uno de 100. Y esto es todo. Muchas gracias por atendernos.